Este sábado a las 9 en QuienTV, una clase de locos Nosotros recogimos 20 dólares para dártelos a ti ¿Y pa' qué? Tú no estabas escuchando mi motivadora charla ¡Vainas que dan rabia! La porción tengo que ir al municipio Al seguro Y al tránsito Esto y mucho más este sábado a las 9 en el Nuevo Humor de Panamá QuienTV Y si a ustedes les gustó esta relación Háganme clic aquí en el Chacarón Pa' que vean tan poco pocos tan de videos Que tenemos como para un año entero Y recuerden que siempre estrenamos a las 7 y media Y si no, vaya y quejete con Diego ese güey Y que no hace nada También vaya y denle clic al botoncito ese redondito Que tiene una I blanquita Ahí también pa' que vean videos recomendados Y otras bajesas Háganme caso Que se lo digo yo Chacarón Así que ¡Chau! ¡Chau!